Habitantes del conjunto residencial Margarita Socho denuncian que las obras del metro que se desarrollan sobre la avenida Villavicencio con la avenida Guayacanes están afectando en sus viviendas. El inserto de los pilotes, hemos tenido unas afectaciones de movimiento de tierra que han afectado varias viviendas, principalmente las que están hacia el sector de la obra. Aseguran que son al menos 23 las familias con mayores preocupaciones por los daños que se han presentado en algunas. Estas casas tienen 18 años, estamos en una zona de humedal que fue rellena y aquí se construyeron, pero por tal motivo tienen 25 años de asentamiento, pero lo que evidenciamos fue que en un día sucedió todo esto. Dicen que han recibido visitas de revisión por parte de trabajadores de la empresa Metro. No están haciendo las visitas en todas las casas como debiese ser y esa es una situación que debió haberse previsto porque debió haberse hecho el acta de vecindad. La máquina piloteadora fue trasladada. Ha habido ruptura y caída de las tabletas de las escaleras, de los techos del enchape, de los techos de los baños. En la zona de los patios se han evidenciado hasta 4 centímetros de movimiento. Todos estamos muy preocupados, inclusive los que vivimos hacia el otro costado, porque se notan las afectaciones más hacia el centro. En este momento no están piloteando, pero más adelante van a colocar la estructura y más luego van a traer los carros que van a circular en esta área. La empresa Metro respondió a City Noticias sobre esta problemática. La empresa Metro de Bogotá pidió al concesionario Metro Línea 1 y la interventoría en compañía de especialistas visitar el lugar en donde se evidenció la presencia de estas grietas. Sin embargo, se evidenció que no es una dinámica de daño, es decir, han aparecido unos daños pero están estables. No son daños que pongan en riesgo la integridad de las personas y son grietas que se están evaluando. Para estas situaciones hay un proceso contractual que el concesionario Metro Línea 1 está obligado a cumplir y es la generación de actas de vecindad, las cuales se debieron ejecutar hasta tres meses antes de haber iniciado allí las actividades. Los habitantes del conjunto se mantienen a la espera de prontas soluciones. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.